Un día hoy, porque él no puede ganar en la montaña, ya lo dijo, en el circo de conmigo, en el momento, y puede ganar en un sprint, o en un amogadón. En el momento de la nube, aquí, si nosotros hemos visto a Rubén Ferrando, esto no es el cuerpo, ¿eh? Pero yo creo que va a empezar a 26 kilómetros para el final. Esto dijo, si la delincita que había puesto la carrera, su cuerpo, pero va a tener un gran día que ha pasado, porque, y bueno, la velocidad, y... La escena es señalada da giorni, mientras es aún asente la regina Camilla, malata. La familia reale es centraje en el ruido perfectante que hay en el país y en las comemoraciones de estos días, el re y también el capo de las fuerzas armadas, veteranos y el personal civiles, y la... Y, 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 y... Y, 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 y... Y ya está. Y ya está.